Decíamos que lo importante del día de hoy era tratar de entender las medidas y no sólo de escucharlas y tenerlas presentes, sino también entender también en la coyuntura, no sólo anunciar la suma fija para empleados, el bueno para jubilados, cierto alivio para algunos monotributistas, algunas medidas para el campo y otras cuestiones, sino también tratar de entenderlas. Y en ese sentido lo mejor que podemos hacer es contactarnos con gente que sepa. Por eso, del otro lado está María Castiglioni, que es economista y también es directora del CIT y Consultores Económicos, así que seguramente va a entender mucho más que nosotros. María, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saluda de este lado, ¿cómo estás? Buen día Raúl. Muy bien, vos sabés que uno se entera de las medidas y como mucha gente dice bueno, voy a ganar 37 lucas más por un tiempo, dicen los jubilados, nosotros decimos no van a dar 30 lucas ahora, 30 al mes que viene, pero en definitiva, a la larga, me parece a mí, esto es parte indiscutible del plan Platita. ¿Cómo juzgás y cómo calificás de alguna manera las medidas de masa de este fin de semana? Bueno, como bien dijiste, de alguna manera el gobierno está reconociendo que la inflación va a ser fuertísima, digamos, en agosto y septiembre, en nuestro CIT estamos relevando los precios todos los días y estamos viendo, bueno, ya la semana pasada, respecto a un mes atrás, la misma semana del mes pasado, alimentos en promedio aumentaron 16%, que es un número altísimo, otros precios arriba del 10% y la inflación va a promediar en agosto y por lo menos 12% y en septiembre otro, por lo menos ese número, porque va a haber un arrastre muy grande, ¿no? Y la dinámica inflacionaria no se cortó a pesar de que el gobierno ahora acaba de anunciar también un relanzamiento de precios justos, ¿no? Entonces yo diría, reconoce esa inflación y que eso está impactando en toda la población, por supuesto, en la población que ya venía perdiendo contra la inflación, ¿no? Entonces esto era, digamos, un golpe fuertísimo. Pero como bien decías, es que es un plan platita que la mayoría financiaba por el gobierno, todo lo que tiene que ver con los jubilados, que es el grueso, el 85% del costo de las medidas de ayer, son a los jubilados de la mínima, ojo, no a todos por ahora, con lo cual solamente aquellos que están ahí, pero hay muchos que cobran muy por abajo de su canasta base y que no van a tener este plus. Exacto, sí, sí, también es bastante injusto en ese sentido, ¿no? No, claro, como siempre, la suma fija hacia determinados sectores le dan a algunos, pero le sacan a otros. ¿Por qué? Porque el costo, que va a ser más de 965 mil millones de pesos en estos tres meses, equivale a más de 0,55% del PBI, ese gasto público, y la pregunta es cómo se va a financiar, porque el gobierno tiene déficit. Claro, seguramente con emisión, ¿no? No te lo van a decir, pero seguramente con emisión. Por eso te digo, y eso es, de vuelta, impacto inflacionario, con lo cual lo terminan pagando incluso otros que también están muy afectados por esta dinámica inflacionaria, ¿no? Entonces, es complicado y es parte de lo mismo que ha venido haciendo este gobierno estos cuatro años, no haber tenido un plan económico y tratar de poner siempre parches. Lo que pasa es que la dinámica inflacionaria, la actividad económica que está cayendo, ¿no? La semana pasada serán los datos de actividad del mes de junio, ¿no? Una caída interanual de nuevo del 4,4% del PBI, la economía sigue complicándose, eso implica menos changas, menos actividad, porque ayer se anunciaron medidas también para monotributos de menores ingresos, ¿no? Sí, sí, a veces. Monotributos, claro, que no tienen un ingreso fijo y que en realidad se afecta mucho cuando tienen este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un combo que es un paliativo muy chico para una situación muy complicada y también tiene un sesgo, obviamente, electoralista, ¿no? Bueno, eso era parte de lo que te quería preguntar, porque en definitiva, eso es obviamente lo que plantean es estas medidas, venderlas como medidas tendientes a paliar la compleja situación, que la gente entienda que estamos atentos a lo que les pasa y demás, pero termina siendo una medida electoralista que también responde a algo que también generaron ellos, que es la devaluación tremenda después de las elecciones, ¿no? De alguna manera, esto que pasa a ser una medida para dejar de sufrir un ratito, porque esto se licúa, es un número que se licúa con la ofrección, es una medida electoralista y eso también es peligroso, ¿no? Bueno, sin duda, y me parece que la gente lo vea, es obviamente bienvenido si va a recibir un ingreso extra, pero no es que esto le va a resolver el problema, tiene clarísimo que esto no ha resuelto ningún problema y lo vivimos hace poco tiempo, digamos, ¿no? Entonces, sí, me parece que sí, y de vuelta, devaluar, que en realidad no quedaba mucha alternativa, porque no había en reserva, ese tipo de cambio había quedado atrasado, pero en realidad, sin un plan, la devaluación, cuando vos tenés expectativa de esa tasa, te va rápido la inflación y, de hecho, el pase de inflación fue altísimo, porque además, combinado con que no tenés reservas, las importaciones están trabadísimas, ya prácticamente a cuenta gotas, y eso genera un enorme problema de costos y de desabastecimiento en productos o insumos, que a su vez terminan trasladándose a precios, porque cuando yo soy un productor, y no sé si voy a tener los insumos o a qué precios los voy a tener, claramente lo que hago es traslado a precios, y ajusta por precios y ajusta por cantidad, menos cantidad y más precios. De alguna manera tenés que cubrirte, claro, claro, es lógico, es lógico. No, es una incertidumbre muy grande, y obviamente, y eso lleva a que algunos rubros se encarecen incluso a dólar blue, digamos, ¿entendés? Pero no porque son especuladores, porque atentan a otro lado, es porque no tienen claro cuándo van a tener el producto o qué precio. Lo único claro que tienen es que todo sube y, bueno, se ajustan a partir de lo que puedan y que tienen a mano, que en este caso, como vos decís, es el dólar blue, que es verdad, no es antipatria, es lo que puedo, es verdad. No, sin duda, y aparte hoy, cuando vos tenés este escenario inflacionario, el que tiene producción, a veces le es más rentable quedarse con el producto, vender menos, porque no tiene manera de cubrirse contra el escenario inflacionario. Entonces, bueno, es un combo complicado y típico de procesos inflacionarios con incertidumbre, y bueno, requiere una respuesta integral y no una respuesta parcial. Bueno, eso también me interesa que entendemos, porque digo, está muy claro lo que planteamos y está muy claro que esto termina siendo medidas que merecen críticas, porque a la larga son hijas o son consecuencias de una falta de plan, es básicamente para paliar un poquitito el famoso, digamos, es pan para hoy y hambre para mañana, esto todos lo sabemos. Ahora, también es cierto que después de lo que sucedió con las PASO, que hablábamos recién de esta devaluación del 22%, también es cierto que la gente ha quedado herida, la gente está muy complicada, no hay precios, está claro que el jubilado va a pasar y tiene más hambre, está claro que el monotributista está sufriendo, que el asalariado también, y algo había que hacer. El tema es, si no es esto, ¿qué se podría hacer o qué se puede hacer en lo inmediato para que de alguna manera se pueda paliar esta situación mientras vamos viendo con algunas medidas más coherentes y más profundas? Desde tu opinión, ¿qué es lo que se podría hacer ante una situación tan compleja como la que se generó después de este 22% de devaluación? Que ya venía compleja de antes, desde ya, ¿no? Esto no nació con las PASO, pero digo, ¿de qué manera paliar esta situación? ¿Qué se podría haber hecho? Mira, yo te diría, el problema es estas medidas sueltas, lo mismo que la devaluación suelta. Vos podés anunciar esto, pero a la vez ver cómo vas a, o sea, y dar certidumbre que vas a atacar el problema de fondo, que aparte lo planteó incluso de vuelta el Fondo Monetario en su renunciación, corregir el déficit fiscal. Cuando uno mira el gasto público, los números de gasto han ido aumentando, transferencias no automáticas discrecionales a provincias, gasto de capital, gasto en bienes y servicios del Estado, cantidad de rubros que han venido aumentando de una manera, por arriba incluso la inflación en algunos rubros en algunos meses, y otros, por abajo de la inflación, pero por arriba de lo que aumentaron los ingresos, porque el gobierno además, el año pasado, para cerrar la meta fiscal, adelantó recursos que eran de este año, con estos dólares soja, con anticipos del anticipo de ganancias de empresas, digamos, que iban a pagarse este año. Entonces, bueno, claro, hoy se están pagando las consecuencias de esas medidas también. El gobierno tendría que hacer un esfuerzo especial en la austeridad fiscal, y eso hasta ahora no está presente. Y ese es el kit de la cuestión. Si vos no acompañás esta medida, que es más gasto, ¿cómo la vas a mínimamente compensar? Porque en realidad tenés que bajar el déficit, no aumentarlo. Y bueno, eso no es una señal positiva, porque todo el mundo sabe que eso se va a financiar de alguna manera con emisión, y eso es inflacionario. Yo era chico y me acuerdo que mi viejo hablaba de los papelitos de colores, respecto de los billetes, o se hablaba de un juego como el estanciero, yo no sé tu edad, tampoco te la voy a preguntar, que te tranquila, pero digo, se hablaba del estanciero y que estos billetitos no servían para nada, y es parte de lo que estamos viviendo hoy, algo tan tremendo como pensar que un billete dura cada día menos, por más que te den más. Al cual. Eso realmente para el día a día de la gente común es tremendo y lo viene sufriéndose bastante, y parece que ninguna medida se acerca con profundidad a paliar eso, por lo menos en el mediano plazo. No, vuelvo a decirte, todos los países que han tenido procesos así y que lo han pasado, y Brasil tuvo hiperinflaciones como la de Argentina, Chile antes lo resolvió un poco antes que nosotros, pero Uruguay, México, Colombia, Latinoamérica en general tuvo una década del 80 complicadísima, con defaults, con inflaciones altísimas, y el mismo esquema que Argentina sigue teniendo hoy, que es estados deficitarios que financiaban con emisión monetaria su gasto porque estaban en default, ese fue el momento de los 80, lo resolvieron y todos de alguna manera aplicaron planes económicos relativamente semejantes, uno puede ver los aprendizajes, y puede ver aquellos que no funcionaron porque no funcionaron, y en todo, yo diría, hay un primer aprendizaje que es entender que el gobierno tiene que tener un gasto público que pueda financiar, que sea eficiente, y que tenga muchos casos, necesita tener superad fiscal para reducir la deuda si la deuda es muy alta, pero lo que no puede es tener déficit permanente, eso es lo primero, y después trabajaron todos en tener bancos centrales independientes, lo que pasa es que uno puede proclamar, de hecho, Massa anunció que no iba a financiar, el banco central no iba a financiar el tesoro, cosa que no cumplió, pero aunque no es creíble, si vos tenés déficit fiscal, no podés financiarte en el mercado porque tenés un riesgo país altísimo, o sea, tasas muy altas, entonces, si vos tenés déficit y tenés tasas muy altas y no podés seguir aumentando impuestos, o no te alcanza, es obvio que vas a tener que financiarte igual que con el banco central, aunque vos proclames otra cosa, entonces, la independencia del banco central tiene que ser, por un lado, por ley, darle de vuelta al banco central una meta que es ocuparse, bajar la inflación, como pasa en todos los bancos centrales del mundo, que estamos viendo que han tenido éxito porque las políticas monetarias en todo el mundo están dando resultados y todos los países están bajando la inflación, no es casualidad. claro, claro, coincido, y lo que es triste es que, digo, ese ejemplo está a la vuelta de la esquina, solo falta, es necesario mirar a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, todos, bueno, Paraguay, Brasil hoy tiene una inflación del 3% anual, bueno, a eso me refiero, lo que nosotros tenemos en un mes, ellos lo tienen en 3 años, ya no, claro, ya no, exactamente, 3 años o 4, no lo conciben, no conciben este problema, y son monedas que, incluso el real, el peso uruguayo, se han ido reevaluando, se fortalecieron respecto al dólar, el peso peruano, el sol peruano, y eso que atravesaron grandes turbulencias políticas, y tienen un mismo presidente del Banco Central, y tienen gobiernos que saben, que se financian barato, porque no han roto, no han cambiado sistemáticamente los contratos, no han hecho defaults, y eso en realidad no es que Argentina sea distinto, y a mí me parece que pensar, que la única manera de salir adelante, que terminó pasando en los 90, adoptando la compartibilidad, porque tenemos, bueno, hiperinflaciones, situación tal vez más complicada que hoy, que se probó, es ir a la dolarización como la única forma, digamos, de solucionar nuestros problemas, a mí me parece que no es lo mejor, no es la mejor receta, por algo nuestros vecinos no las implementan, y por otro lado, no, dolarización, tipo de cambio flexible, no nos aleja del problema central, que es trabajar en que el gobierno pueda tener un tamaño del gasto, que por un lado, dé soluciones a lo que se propone, salud, educación, seguridad, justicia, redefinirlo, que tenga un gasto acorde con eso, que lo pueda financiar genuinamente con impuestos. Hay una gran confusión respecto de lo que plantea la dolarización, no te plantean, bueno, muchos te han dado el ejemplo en algún momento de Ecuador, y otros países más, pero la gente tiene una enorme confusión, y me parece a mí que la palabra dolarización, y la palabra casta, te estoy metiendo en un terreno político, que tampoco corresponde, pero me parece que es parte de una conversación, han ganado en estas pasos, sin tener un conocimiento sólido de lo que significa dolarizar, me parece que se ha planteado como una solución mágica, y como una solución, donde pareciera, a simple vista, que yo lo que gano en pesos, lo voy a ganar en dólares, y se plantea una cosa irreal, que me parece que ha funcionado, porque de hecho, mi ley que plantea eso, ha ganado en los sectores donde los asalariados, y la clase media baja, es mayoría, y pasa a ser peligroso que la gente no entienda del todo, lo que es la dolarización, porque ahora se vienen las generales, claramente, yo creo que lo que manifestó esto, es reconocer que en una economía, que tiene tanta inflación, los que más perjudicados, son los que menos tienen, y eso está claro, y me parece que eso refleja, y que estos planes platina, no resuelvan el problema, y la gente lo vivió, y lo entendió, por supuesto, lo que no es bueno, es pensar que las soluciones, van a ser mágicas, ni dolarización, ni tipo de cambio flexible, van a resolver los problemas, si Argentina quisiese dolarizar hoy, no es tan sencillo, hay mucha discusión técnica, nosotros venimos hablando, leí personalmente el libro de Ocampo, tuvimos reuniones, que es uno de los asesores de mi ley, que plantea dolarizar primero, para con ese esquema, bajar más rápido la inflación, y podrá hacer las reformas de fondo, hoy otros asesores de mi ley, que dicen, no, en realidad hagamos todo primero, y después dolaricemos, pero entonces la pregunta es, ¿qué primero quieren hacer, que resuelva los problemas, y baje la inflación, que es la discusión de fondo, que hay que tener, ¿no? exacto. ¿Dolarizar en realidad, qué sería? Si se hiciera ahora, sin reservas, digamos, el gobierno debería endeudarse, conseguir los dólares, para poder tenerlos, para respaldar los pesos, canjearlos, o alguna ingeniería financiera, que para mí implica también, endeudamiento, pero digamos, hacer que deuda, que en realidad es intrasector público, o sea, papelitos que le puso, el tesoro al Banco Central, para cancelar deuda, usando las reservas, cosa que no correspondía, y hoy el Banco Central, está quebrado, tiene patrimonio negativo, reservas negativas, bueno, decir, bueno, vamos a hacer toda esta ingeniería, para poder hacer la dolarización, bueno, tal vez es lo único, que más ha tenido razón, el otro día, cuando habló con los empresarios, ¿de dónde van a seguir los dólares? Bueno, por eso te digo, eventualmente, podrías tratar de ver si te endeudas, pero sería, congelar una situación, de ingreso del gobierno, con dolarización, con una deuda mucho más alta, que desde el momento, deberías repagar, para poder ser sostenible, no vas a tener equilibrio fiscal, o sea, no es que vos dolarizas, si el gobierno resolvió sus pruebas, no, el gobierno va a ser teniendo déficit fiscal, y va a tener que ajustar, y la pregunta entonces, es qué es lo que piensan ajustar, y cuando uno habla de casta, lamentablemente, la casta no resuelve, el problema del déficit fiscal, si bien es cierto, que resume, la idea de un estado enorme, que no hace, no resuelve los problemas, pero no es que todo es casta, digamos, yo estoy de acuerdo, en que hay que achicar el estado, que hoy el estado, ha incrementado un burocracia, se han creado burocracias, para crear normas, que no resuelven problemas, en todos los ámbitos, en todos los temas, no es solo gobierno nacional, ha sido las provincias, y los municipios, con lo cual el gobierno nacional, tiene que primero, encontrar una herramienta, para hacer ese cambio, a nivel provincias y municipios, de hecho, en el gobierno de Macri, se bajó el gasto, del gobierno nacional, pero no así, las provincias y municipios, que habían logrado, un acuerdo fiscal, un pacto fiscal, que era hacia el futuro, que quedó muy trunco, y que obviamente, se anuló, con este cambio de gobierno, todas esas discusiones, que parecen más técnicas, lejanas, son las que en definitiva, son las luchas que hay que dar, para resolver el problema, de la inflación, primero, segundo, imaginate que conseguís la deuda, que haces monumentos financieros, que alguien te presta, te implica, vas a estar endeudado, en un momento tenés que repagarlo, tendrías que generar superávit, dolarizas, ¿a qué tipo de cambio vas a dolarizar? Si no tenés confianza, si no hiciste las reformas, bueno, un tipo de cambio alto, ¿qué significa? Reconocer, de repente, vas a tener seguramente, para bajar la inflación rápido, primero un shock inflacionario mayor, vas a partir de un nivel de pobreza más alto, y vas a ganar muy poco en dólares, y vas a tener una economía, que es como que le pones una foto, lo congelás ahí, que en definitiva, para vos mejorar tu ingreso en dólares, vas a tener que ser mucho más eficiente, más productivo, lo cual obviamente es deseable, pero requiere hacer un montón de reformas, que en una dolarización, como pasó en la convertibilidad, los que son más grandes lo vivieron, yo lo viví, digamos, mis primeros años de profesional, estudiando también, esa transición la viví estudiando en la facultad, así que es de una pauta de mi edad, viví, me recuerdo desde la I para el final del colegio, pero digo, ese esfuerzo, obviamente, es, hay que hacerlo, y es más duro, si vos no haces las reformas, de hecho, en los 90, uno de los problemas fue no haber hecho la reforma laboral, no flexibilizar el mercado de trabajo, no haber bajado el gasto público, había equilibrio fiscal primero, y algún superávit con privatizaciones, con ingresos extraordinarios, y luego hubo déficit chiquito, comparado con el de hoy, pero que en realidad no se podía financiar si no era con deuda, entonces los problemas de fondo no los resolvés con la dolarización, por más que sí, capaz bajas más rápido la inflación que de otra manera, la pregunta es si eso es sostenible, si eso es ideal, porque vos querés estabilidad, pero querés estabilidad para qué, para que haya más empleo, para que ese empleo sea mejor pago, una vida más normal, por lo menos, claro, porque vos necesitás, sí o sí, que con inflaciones altas vos no podés crecer, porque no hay crédito, no podés planificar, ahora la inflación baja solamente, no te resuelve los problemas, no te permite mejorar los ingresos, desarrollarte, y de hecho, como te decía, lo ha empleado Ecuador, y no es que Ecuador, está bien, está mejor que antes de la dolarización, pero no es una economía que yo buscaría como modelo, tiene un riesgo país muy alto, ha tenido default de deuda al gobierno, también el sector privado estuvo un poco más separado, pero hay altos niveles de pobreza, y hay muchos problemas, y es una economía que tiene, si querés, un commodity fuerte, que sea el petróleo, tal vez yo diría, Argentina es una economía que sus vecinos no dolorizaron, y que tienen otros esquemas que han funcionado, tienen menos pobreza, no tienen casi inflación, tienen crédito, la clase media accede crédito de hipotecario, digamos, hay crédito para la producción, todo eso se resuelve, con estados, con gobiernos que resuelven los problemas, creo que esa es la discusión, de fondo que hay ceder, yo entiendo la ansiedad de mucha gente, el enojo, me parece que es la discusión que hay que dar, y qué medidas hay que tomar, y la velocidad con que hay que adaptarlas, que es rápido, vos necesitas, obviamente, liderazgo, yo creo que la oposición hoy tiene dos líderes que tienen, ese liderazgo, si se quiere, después de las PASO, pero requerís, equipos, requerís experiencia, manejar el Estado no es algo sencillo, y requerís, poder político en el Congreso, en el cual vos vas a pasar por ahí todas las medidas, y poder implementarlas y sostenerlas en el tiempo, yo creo que se necesita, cuando uno mira la experiencia de los países, que han logrado pasar por esto, superarlo y no volver atrás, incluso con cambios de gobierno, como ha sido el caso de Brasil, Uruguay, gobiernos sociales más de centro izquierdo, gobiernos más de centro derecha, hay ciertas reglas económicas que nunca han cambiado, no se han tocado, no se discuten, incluso Perú, que es el ejemplo extremo, que últimamente los presidentes no terminan sus mandatos, son desplazados, crisis políticas por medio, no se han tocado. Sí, pero con una economía medianamente sana y medianamente coherente, eso es fundamental. Exacto, y eso es lo único que ha logrado, mejorar, que las economías crezcan, prácticamente no tienen recesión estos países, que puedan ir sacando a la gente de la pobreza, no hay recetas mágicas, aunque uno quisiera, después de tantos años, de problemas económicos, yo entiendo la ansiedad y el enojo, pero me parece que cuando uno mira desde lo técnico, las recetas mágicas son pan para hoy en vez para mañana también, puede haber un boom inicial, pero si no hacemos los deberes. Sí, tal vez parecen casi tan populistas como las que estamos criticando hoy, de masa, qué sé yo. Claro, una cosa es el eslogan de campaña y otra cosa son las medidas de fondo que uno tiene que adoptar, ¿no? Exactamente, María ha sido sinceramente muy amable, muy clara también y muy concreta, y eso nos gusta para poder entender un poquitito más esto tan complejo que nos tiene los bolsillos lagrimeando, así que seguramente como siempre volveremos a contactarte y te agradecemos por supuesto la amabilidad de estar del otro lado. Un gusto. Un beso muy grande, gracias María. Igualmente. Era María Castiglione, economista, es directora de CIT Consultores Económicos y planteaba, bueno, que nada es fácil y que no hay recetas mágicas, y eso es cierto.